Nueva hipótesis sobre el paradero de Juan Sebastián Fuentes, el menor desaparecido en Soacha, sugiere que el niño podría estar en Ciudad de México. La semana anterior hubo una llamada donde características en un restaurante, una pareja con similitudes de Juan Sebastián, ven la actitud rara de como si no fueran los padres, lo que hacen es consultar por internet sobre niños desaparecidos y le sale Juan Sebastián y otros niños, pero Juan Sebastián se les asemeja mucho al niño que tienen en ese momento. El coronel José Miguel Correa, comandante de la policía de Cundinamarca, expuso que se trata de una investigación preliminar. ¿Sus rasgos físicos corresponden a los retratos hablados que circulan aquí en Bogotá y en Colombia? No, esta pareja no tiene rasgos de ser colombianos, primero, hasta el momento, segundo, de acuerdo a los cinco retratos hablados que se han hecho, no corresponden a que sean esa pareja que tenía a ese niño. En un comunicado de prensa, Migración Colombia se permite informar a la opinión pública que luego de verificar su base de datos y los movimientos migratorios del menor, no se encuentra registro alguno que permita establecer la salida regular del menor del territorio nacional. En ninguno de nuestros 39 puestos de control que tenemos a nivel nacional, se registra o se anota salida del menor hacia el exterior. Asimismo, la Embajada de México confirmó a Citi Noticias. Hemos solicitado a las autoridades, tanto de Colombia como de México, que se encargan en materia de seguridad, puedan empezar a trabajar y a implementar los protocolos de cooperación.